Hola 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 Soy Jessica Montoya tengo 17 años de edad y orgullosamente te represento a mi tierra de la chicha el maiz y la guayusa ¡Loreto! Dejar la corona puede llegar a ser más triste de lo que imaginas el tiempo pasa muy rápido y un año se torna tan corto que quieras que el tiempo se detenga y lograr hacer todo aquello que sientes que hizo falta ustedes marcaron en mi vida recuerdos imborrables disfrute de cada momento y estoy muy agradecida con Dios por este gran privilegio el privilegio de haber representado a gente tan maravillosa a una provincia llena de sonrisas fuerza y belleza en todo el esplendor de la palabra le vamos a dar los caramelitos pero si se come la sopa ¿ya? si se come la sopa no siento que mi labor termine aquí siento que este fue apenas el principio ya que no dejaré de ver por quienes me motivaron y me transformaron a tal punto de convertirme en una mejor persona y me transformaron y me transformaron en una nueva empresa Sé que esto jamás volverá a repetirse, pero sé también que nada me quita este sabor, un sabor tan limpio, que me hace hoy más que nunca sentirme orgullosa de ser o de llanense y de haber cumplido con tanto amor lo que empezó como un certamen de belleza y se transformó en una parte muy importante en mi vida. Todos nosotros estamos agradecidos porque son quienes han ayudado a su ciudad, quienes dan la vida por sus nietos, por sus hijos y a esperarnos a los ciudadanos que ahora pertenecen no solamente al cantor Francisco de Villanos, sino también de la provincia. Mantengámonos unidos, hagamos una sola fuerza, no permitamos que nada nos detenga, porque juntos podemos lograr lo imposible. ¡Pero! ¡Es una caramela de parte de la reina de la provincia! ¡Vamos, vamos! No ser una reina de belleza no es solo portar una corona o ser simplemente bella, pues considero que va más allá de lo superficial, porque en una mujer como reina lo que importa es su capacidad para ayudar y trabajar, demostrando siempre ser una persona humilde y humanitaria con su pueblo, que se entregue con amor, tiempo y dedicación a quienes lo necesitan. Solo así podría hacerse llamar una verdadera reina de belleza. Una verdadera reina de belleza. Una verdadera reina de belleza. Sin duda, la experiencia adquirida califica como una de las mejores de mi vida y provoca que esto no sea un adiós, sino un hasta pronto. Gracias, Orellana.